Poco a poco vamos conociendo más detalles en torno al bloqueo que la gestora del Partido Socialista ha hecho a más de 180 solicitudes de afiliación al partido que procedían de Albacete. El secretario general de la agrupación local del PSOE en la ciudad, Modesto Belinchón, ha respondido en rueda de prensa a los miembros de la Plataforma Socialista Juntos Albacete que el pasado viernes manifestaban su intención de pedir amparo tanto a la ejecutiva local del partido como a la provincial y a sus secretarios generales, Modesto Belinchón y Manuel González, respectivamente, tras hacerse pública esa noticia de que la Comisión Gestora de Ferraz tiene paralizadas más de 180 solicitudes de afiliación procedentes del territorio albaceteño. Ante esta apuesta en duda del papel de la ejecutiva local que encabeza y dejando claro que la agrupación local es la base de todas las afiliaciones que han de pasar por ellas en todo caso, Belinchón ha querido explicar por cuarta vez, en esta ocasión ya públicamente, lo que asegura haber explicado ya a los integrantes de esa plataforma hasta en tres ocasiones previamente y que nos remonta a finales de septiembre. El 30 de septiembre, el 30 del 9, alguien deposita en Ferraz 186 afiliaciones que vienen a corresponder con 110, 114 de esta agrupación y el resto del conjunto de la provincia. Pero 114 afiliaciones de esta agrupación las depositan en Ferraz el 30 del 9. ¿Les suena esa fecha? Es el día inmediatamente anterior al famoso y fatídico Comité Federal del 1 de octubre. Quizás alguien pensó que esas afiliaciones allí depositadas en Ferraz, mal depositadas, porque iban sin certificación ni garantía de esta agrupación, porque en esta agrupación hay una dirección que tiene que certificar y que tiene que garantizar que las afiliaciones que se presentan van por el cauce normal. Bien, pues no pasan por aquí, se presentan directamente en Madrid. El día antes del Comité Electoral, alguien debía pensar que quizás Pedro Sánchez ganaría que el Comité Federal y que eso supondría que esas afiliaciones automáticamente pasarían a formar parte del censo. Pero bueno, se quedaron ahí, se quedaron ahí. La Comisión Gestora encuentra esas afiliaciones, las afiliaciones que van sin certificación tienen que estar un mínimo de 40 días y después la Comisión Gestora lo que hace es que las remite a la agrupación de la que forman parte para que se certifiquen. Llegan aquí en la primera semana de diciembre, aquí, a esta agrupación. En esa primera semana de diciembre, pues ustedes imaginarán que inmediatamente después del puente estábamos inmersos, una parte importante de esta dirección, estábamos inmersos en el proceso de presupuestos del Ayuntamiento de Albacete, que es nuestra principal tarea. ¿Por qué? Porque estamos representando a los ciudadanos y el trabajo para la ciudad es y ha de ser el prioritario. Estábamos inmersos. Bien, pues una vez que pasamos el proceso de presupuestos, el 27 de diciembre, esta dirección certifica esas afiliaciones. Las vemos, las analizamos, las certificamos y las remitimos a Madrid. El 30 de diciembre, la gestora responde vía carta a la Secretaría de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha sobre su petición, también vía misiva, de investigar y cerrar el censo de afiliaciones desde Albacete, porque los estatutos internos reflejan que cuando en un solo proceso de afiliación se sufre un ascenso superior al 20%, este debe ser investigado para evitar cualquier intento de alterar fraudulentamente el censo electoral. Al margen de eso, al secretario general de la agrupación local Albaceteña le resulta curioso no haber tenido conocimiento de esa carta del 30 de diciembre hasta el pasado 19 de febrero, durante el último comité provincial celebrado. Yo, como máximo responsable o esta ejecutiva, como órgano de dirección del partido en esta agrupación, no tenemos conocimiento de esa carta hasta el pasado comité provincial, el 19 de febrero. Resulta tremendamente curioso que una carta que afecta a la vida y al proceso interno de las agrupaciones no se nos haya comunicado desde la dirección provincial a las agrupaciones en dos meses. Decidido a limpiar la imagen de su agrupación, Belinchón ha asegurado que nunca han paralizado ningún proceso de afiliación y de hecho explican que los días 10 y 12 de septiembre, 10, 18 y 23 de noviembre y 3 de diciembre, desde la agrupación dieron salida a Ferraz de un total aproximado de 70 afiliaciones que resultaron tramitadas con normalidad, tal y como asegura que habría ocurrido con esas 186 bloqueadas si los hubieran ido llegando a la agrupación, que es quien ha de enviarlas a Madrid. En ningún caso, nunca, nunca hemos paralizado un proceso de afiliación, nunca hemos coartado o abortado un proceso de debate, nunca hemos coartado o cortado la iniciativa de un militante o de un grupo de militantes, nunca. Y por lo tanto no vamos a consentir ahora que se ponga en proceso, que se enturbie el trabajo de esta dirección. Les he dado las fechas en las cuales hemos enviado o remitido certificaciones. Si todos esos militantes que el 30 del 9 querían formar parte del partido, si hubiesen venido aquí como han venido otros tantos, hoy ya serían todos militantes, hoy ya todos estarían. Pero claro, cuando se intenta dar, cuando se intenta entrar por la puerta de atrás, al final surgen las consecuencias y estas son las consecuencias. Y estas son las explicaciones que con claridad, con rotundidad y con absoluta transparencia le queremos dar a todos los militantes, a todas las militantes de esta agrupación local. Y desde luego al conjunto de la ciudadanía. Belinchón ha pedido que no se ponga en duda la limpieza del proceso y quita responsabilidad a su agrupación en un tema tan sensible como este. ¡Suscríbete al canal!